Ping Pong Poggy Hola, habla el Dr. Poggy Dr. Poggy, los buses están saltando en la calle Oh, no más buses saltando en la calle Cinco buses saltando en la calle Uno se cayó y la cabeza se golpeó Auch Poggy llamó y le dijo al Dr. ¡No más buses saltando en la calle! Cuatro buses saltando en la calle Oh, no Uno se cayó y la rueda se golpeó Poggy llamó y le dijo al Dr. ¡No más buses saltando en la calle! Tres buses saltando en la calle Uno se cayó y la ventana se golpeó ¡Ups! Poggy llamó y le dijo al Dr. ¡Oh, no! ¡No más buses saltando en la calle! ¡No más buses saltando en la calle! ¡Doctor Poggy, los buses están saltando en la calle otra vez! Dos buses saltando en la calle Uno se cayó y el espejo se golpeó ¡Au! Poggy llamó y le dijo al Dr. ¡No más buses saltando en la calle! Un pequeño bus saltando en la calle Uno se cayó y la cabeza se golpeó ¡Au! Poggy llamó y le dijo al Dr. ¡No más buses saltando en la calle! ¡Vamos! 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 Las ruedas del bus dan vueltas Vueltas, vueltas Las ruedas del bus dan vueltas Por toda la ciudad Las ruedas del bus dan vueltas Vueltas, vueltas Las ruedas del bus dan vueltas Por toda la ciudad Las ruedas del bus dan vueltas Las ruedas del bus dan vueltas Vueltas, vueltas Las ruedas del bus dan vueltas Por toda la ciudad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 Dan vueltas y más vueltas Las ruedas del bus dan vueltas, vueltas, vueltas Las ruedas del bus dan vueltas por toda la ciudad Las personas en el bus van arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo Las personas en el bus van arriba, abajo por toda la ciudad El bebé en el bus dice guau, 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 guau Los amigos en el bus dicen shh, 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 sh Bus colorido Aquí vamos Bus verde, bus verde, ¿dónde estás? Árbol verde, hoja verde, verde, verde insecto Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Bus naranja, bus naranja, ¿dónde estás? Zanahoria, naranja, calabaza, naranja, naranja, atardecer Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Bus morado, bus morado, ¿dónde estás? Mora, morada, guitarra, morada, morado, morado, telescopio Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Bus rosa, bus rosa, ¿dónde estás? Globo rosa, duna rosa, 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 ping pong Aquí estoy, aquí estoy, aquí vamos Ay, verde, naranja, morado y rosa Siempre los podemos ver Verde, naranja, morado y rosa Los colores bellos son Los colores bellos son Los colores bellos son colores Aquí vamos Bus robo, bus robo, ¿dónde estás? Manzana roja, cereza roja, rojo, rojo tomate Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Bus azul, bus azul, ¿dónde estás? Cielo azul, avión azul, azul azul, pájaro Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Bus amarillo, bus amarillo, ¿dónde estás? Limón amarillo, banana amarilla, amarillo, amarillo, queso Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Bus blanco, bus blanco, ¿dónde estás? Guantes blancos, nieve blanca, blanco muñeco de nieve Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Y ahora todos Ay, rojo, azul, amarillo y blanco Siempre los podemos ver Rojo, azul, amarillo y blanco Los colores bellos son ¡Hija! ¡Los colores bellos son ¡Colores! ¡Hola! Las ruedas del bus dan vueltas, vueltas, vueltas Las ruedas del bus dan vueltas por toda la ciudad Los niños en el bus hacen muecas, 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 muecas Los niños en el bus hacen muecas, muecas por toda la ciudad ¡Oh! ¿Dónde está Mayan? Mayan come helado, ñom, ñom, ñom ñom, ñom, ñom ñomi, ñom, ñom Mayan come helado, ñom, ñom, ñom Por toda la ciudad ¡Ahí está! Los niños en el bus dicen sube amigo, sube amigo, sube amigo Los niños en el bus dicen sube amigo ¡Ja, ja! ¡Gracias por esperarme! Por toda la ciudad ¡Adiós! Las ruedas del bus dan vueltas, vueltas, vueltas Las ruedas del bus dan vueltas por toda la ciudad Los globos en el bus hacen pop, pop, pop Pop, pop, pop ¡Pop, pop, pop! Los globos en el bus hacen pop, pop, pop Por toda la ciudad ¡Ups! El motor del bus hace rum, 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 rum. El motor del bus hace rum, rum, rum por toda la ciudad. ¡Oh! ¡Vamos, amigos! Los niños en el bus van empuja, 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 empuja. Los niños en el bus van empuja, empuja, ¡guau! Por toda la ciudad. ¡Pimpop! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hola pasajeros! ¡Bienvenidos al bus de Halloween! ¡Cinturones por favor! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bus rosa! Coloridos buses de colores ¡Sí somos nosotros! Coloridos buses de colores ¡Somos los buses de colores! ¡Hola, bucecitos! ¡Juguemos con los buses de juguete! ¡Oh! ¡Guau! ¡Hoggy conduce a un bus amarillo! ¡Brum, brum, bip, bip! ¿Qué color? ¡Guau! ¡Rosa! ¡Brum, brum, bip, bip! Bus colorido ¡Brum, brum! Bus colorido Es el bus de Hoggy ¡Vamos! Bus rosa Bus rosa Es el bus de Hoggy ¡Vamos! ¡Guau! ¡Naranja! ¡Hoggy conduce a un bus naranja! ¡Brum, brum, bip, bip! ¡Qué color! ¡Guau! ¡Azul! ¡Brum, brum, bip, bip! Bus colorido ¡Brum, brum! ¡Está lloviendo! ¡Brum, brum, brum! Bus colorido Es el bus de Hoggy ¡Vamos! Bus azul Bus azul Bus azul Es el bus de Hoggy ¡Vamos! ¡Guau! ¡Verde! ¡Hoggy conduce a un bus verde! ¡Brum, brum, bip, bip! ¡Qué color! ¡Guau! ¡Arcoiris! ¡Brum, brum! Es colorido Es el bus de Hoggy ¡Vamos! Bus arcoiris Bus arcoiris Es el bus de Hoggy ¡Bip, bip! El bus colorido de Hoggy ¡Bip, bip! ¡Sí! ¡Rosa! ¡Naranja! ¡Azul! ¡Verde! ¡Arcoiris! ¡Azul! 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 ¡Verde! ¡Verde! ¡Rosa! ¡Rosa! ¡Oh! 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 ¡Gracias! ¡Oh! 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 ¡Gracias! ¡Roojo! ¡Rojo! ¡Roojo! 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 ¡Amarillo! ¡Roojo! ¡Roojo! ¡Gracias! ¡Verde! ¡Rosa! ¡Gracias! ¡Verde! ¡Chao! ¡Roojo! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Naranja! ¡Chao! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Chao! ¡Colorida! ¡Colorida! ¡Oh! 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 ¡Blanco! ¡Oh! 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 ¡Azul! ¡Rojo! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Yay! ¡Oh! ¡Naranja! ¡Amarillo! 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 ¡Hola! ¡Wow! ¡Ajá! ¡Oh! ¡Rojo! ¡Ah! ¡Oh! ¡Wow! ¡Oh! 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 ¡Rosa! ¡Rosa! ¡Ajá! ¡Azul! ¡Ajá! 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 ¡Café! ¡Café! ¡Triceratops! ¡Baila como el dinosaurio! ¡U! 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 ¡Sí! ¡Amarillo! ¡Braciosaurio! ¡Baila como el dinosaurio! ¡U! 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 ¡Sí! ¡Azul! ¡Felociraptor! ¡Baila como el dinosaurio! ¡U! 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 ¡Sí! ¡Azul! 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 ¡Entrec cruza! ¡Azul! ¡Ah! 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 ¡Verde! ¡Ja, ja! ¡Ah! 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 ¡Ah? ¿Ah? ¡Mmm! ¡Ah! ¡Mmm! ¡Ah! Ah... 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 Oh... ¡Morado! Mmm... ¡Wow! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Oh? ¡Colorido! ¡Oh! ¡Drojo! ¡Oh! 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 ¡Naranja! ¡Oh! 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 ¡Amarillo! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Verde! ¡Oh! 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 ¡Rosa! 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 ¡Ah! 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 ¡Roojo! ¡Verdad! ¡Roojo! ¡Gracias! ¿Han? ¡Han! 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 ¡Han ¡Vamos! ¡Verde! ¡Nenai! ¡Colorido! 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 ¡Amarillo! 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 Rosa! ¡Hoo! ¡Yay! Naranja! ¡Sí! ¡Café! ¡Azul! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hoy, boi, ping pong! ¡Ah! 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 ¡Haha! ¡Sí! 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 ¡Rojo! ¡Naranja! ¡Amarillo! ¡Sí! ¡Verde! ¡Azul! ¡Sí! ¡Sí! ¡Colorido! ¡Oh! 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 ¡Busca Hockey en español en YouTube! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh!